Disfruta el resumen de las carreras completamente en tu idioma. Esto es Naira en Español, presentado por NairaBets.com. Primera carrera, claiming por $40,000. Entran en la recta final. Secret Rules intenta venirse de punta a punta. 24 Mamba corre en el segundo. En el tercero quedó American Gentleman. Pero Secret Rules tomó ventaja de dos cuerpos. Secret Rules con el Aprendiz Torres intenta venirse de punta a punta. En el segundo, 24 Mamba. En el tercero, American Gentleman. Pero les gana fácilmente Secret Rules por tres cuerpos y medio. Y en tiempo de un minuto, 13 segundos con ocho centésimas. Segunda carrera, Maiden Claiming por $40,000. Tomó ventaja clara de tres cuerpos. En el segundo quedó Cloud Music. Pero el presentado por Dad Fletcher está crecido y se va a llevar una fácil victoria. Al final, atropella a su compañero de establo, Pioneer Spirit. Vuela prácticamente con Joel Rosario al final. Pero el triunfo está asegurado por Long Term. Pioneer Spirit. Arriba en el segundo a tan solo un cuerpo. Les gana... Long Term. Tercera carrera, Maiden Claiming por $25,000. Entran en la recta final con Bustin Rocks intentando venirse de punta a punta. Presiona por fuera. Mike Gorgius junto a Giorgius Lady viene volando. From Hello. Esta es la que más corre por fuera. From Hello. La derrota atrás con Dylan Davis. Domina Bustin Rossi. From Hello. Se sigue acercando. Domina Bustin Rossi. From Hello. Ha pasado a llevarse la victoria. Por pescuezo de diferencia. Sobre Bustin Rossi. Cuarta carrera. Allowance. To be left. Por fuera de un viaje ha pasado el primer puesto. Su enemigo es Agility que atropella desde el cuarto. En el tercero quedó 42A junto a Asymmetric. Pero Trillo Reef es el que ha dominado claramente. Intenta venirse. Ataca Agility por fuera. Agility a dos cuerpos. Trillo Reef. Se les viene con Jaime Torres. Segundo triunfo en la tarde para el de Puerto Rico. Con el presentado de John Terranova. Con el presentado de John Terranova. Trillo Reef. Quinta carrera. Claiming por $16,000. Entran en la recta finales. Robinson Time que domina. Vegas Weekend. Se sigue acercando con Luis Rodríguez Castro. Vegas Weekend. Tiene fuerza en su avance. Y ha pasado de un viaje a liquidar la prueba. Vegas Weekend con 4. 5 cuerpos. Trade Secret is calling there. Por el segundo junto a King Dancer. King Dancer pasó al segundo. Les ganó fácilmente Vegas Weekend. King Dancer en el segundo. El cerrado para el tercero. Sexta carrera. Starter. Allowance. Mandatori intenta venirse de punta a punta. Tomó ventaja de dos cuerpos. Calaloo es su enemigo con Jorge Vargas Jr. Domina Mandatori. Calaloo se sigue acercando. Hace gala de todos sus recursos Jorge Vargas Jr. y ha pasado con Calaloo el de David Dunn. A llevarse la victoria en la sexta carrera en Aquedut. Mandatoria. Arriba en el segundo. Les ganó Calaloo. Tiempo final de un minuto 39 segundos 80 centésimas. Séptima carrera de Eastview State. Entran en la recta final sin dejar mover a nadie. Maple Leaf Mad con Joel Rosario. Mantiene su invicto en tres presentaciones. Reapareciendo en gran forma. Se va a llevar la victoria en el Eastview State. Completamente en las manos. Sin hacerla correr en ningún momento. Ganó en tiempo de un minuto 12 segundos con 75 centésimas. Realiza tus apuestas a través de NairaBets.com Octava carrera Made and Claiming por 25 mil dólares. Entran en la recta final Forever Amy. De un viaje ha pasado al primer puesto. Bad Connection queda en el segundo. Forever Amy aseguró la victoria en la última en Aquedut. Con cinco cuerpos de diferencia. Cien para la sentencia. Missy's Motion viene volando al final. Pero la meta está cerca. Missy's Motion por fuera. No la alcanzó. Ganó Forever Amy. Parecía que ganaría muy fácil. Esta de Jeffrey Englehard sin embargo. Al final la asustaron un poco. Pero pudo mantener mínima diferencia. Y llevarse la victoria.